Eres lo que más anhelo Mi aliento eres tú En tus brazos está mi lugar Estoy aquí, estoy aquí Padre amo tu presencia Tu sonrisa es vida en mí Segura en tu mano estoy Confío en ti Confío en ti Quiero ir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Pues toda tu gloria Quiero ver Padre amo tu presencia Tu sonrisa es vida en mí Segura en tu mano estoy Confío en ti Confío en ti Confío en ti Segura en ti Confío en ti Fl只有 en ti Confío en ti Encuentro en el lugar secreto A tus pies me rindo Pues toda tu gloria llueve Todo lo que yo puede y temer Encuentro en tu gloria y poder Cuanto majestad es real Y tu voz se suena en mi ser Solo quiero poderte ver Encuentro en tu gloria y poder Cuanto majestad es real Y tu voz se suena en mi ser Solo quiero poderte ver Encuentro en tu gloria y poder Cuanto majestad es real Y tu voz se suena en mi ser Solo quiero poderte ver Encuentro en tu gloria y poder Cuanto majestad es real Y tu voz se suena en mi ser Quiero vivir más profundo Llévame más cerca Donde te encuentro En el lugar secreto A tus pies me rindo Pues toda tu gloria Pues toda tu gloria Quiero ver Encuentro en tu gloria Encuentro en tu gloria Encuentro en tu gloria Encuentro en tu gloria Encuentro en tu gloria